La llegada del coronavirus conmocionó al mundo. El descenso económico a nivel mundial hizo reaccionar rápidamente a los gobiernos para mitigar la propagación del virus y promover la recuperación monetaria. En el caso de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación lideró la formulación e implementación de medidas rápidas y efectivas que han permitido mitigar los estragos de la pandemia. Programas como la devolución del IVA e ingreso solidario fueron un aliciente para los colombianos en esta crisis sanitaria. Se paga el mismo IVA sin importar si es la persona de mayores ingresos de Colombia y la persona más vulnerable. Para corregir esa injusticia necesitábamos un programa que compensara el valor que los hogares más vulnerables, los hogares más pobres pagaban por ese monto. Cerca de un millón de hogares recibieron esta devolución durante este 2020. Lo que teníamos pensado para hacer a finales del 2022, que era llegar a dos millones de hogares, lo haremos a partir del 1 de enero de 2021. Es decir, dos millones de hogares, el millón que venía más un millón nuevo, les llegará a esa devolución del IVA. Entretanto, más de tres millones de hogares se vieron aliviados en gastos financieros gracias al programa Ingreso Solidario. Y pudimos efectivamente, en tiempo récord, llegar por primera vez a hogares que nunca antes habían recibido la mano en efectivo del Estado. Según el DNP, el ingreso solidario se entregará hasta junio del 2021 y el objetivo continuará enfocado en la reactivación del país. Innegablemente, el gasto público, tanto del presupuesto general de la Nación como el del sistema general de regalías, será piedra angular fundamental del proceso de reactivación durante el 2021. Y entre los proyectos aprobados para este Renacer Económico Nacional se encuentran los 17,3 billones de pesos para las regalías y 313,9 billones para el presupuesto general. En resumen, el DNP resalta que atacar la pobreza y apurar la reactivación será la estrategia ante esta pandemia. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.